... ...ha sido una reunión de toma de contacto, como es natural, para hablar un poco de la dinámica a seguir para el día 13 y sobre todo plantear actitudes. Ustedes saben que yo he hablado de concertación y en ese sentido lo hemos explicado aquí. Sea de la manera que sea, sea con participación en gobierno, sea con acuerdos puntuales, hay que entender la concertación como una manera de entenderse y de armonizar la labor corporativa que tengamos que realizar cada cual desde nuestros respectivos grupos. Entonces, desde ese talante y desde esa actitud, precisamente, del concierto, que no tiene por qué precisarse en este momento, estamos hablando de tiempos, no tiene por qué ser antes del día 13. Las personas que hay aquí representan una serie de colectivos y representan organizaciones políticas a las que tienen que dar cuenta y con las que tienen que consultar y, lógicamente, mantener la línea que estatutariamente deben seguir y desde las organizaciones políticas, además, es así. Por tanto, sea antes del 13, sea antes de San Antonio, o sea después de San Antonio, día 13, para los supersticiosos, se podrá llegar a cualquier tipo de acuerdo, a cualquier tipo de planteamiento, que ya os digo, no tenemos un parámetro rígido, sino una línea de actuación que se irá determinando en virtud de la vivencia, en virtud del diario y en virtud, pues, como es natural, desde la perspectiva ideológica de cada acuario organizativa, que siempre va a ser respetable. Hemos estado, como es natural, de acuerdo en cuál debe ser nuestra actitud y qué debe ser, nuestro principio debe ser la ciudad por encima de nosotros mismos, cosa en la que estamos totalmente de acuerdo a las personas que estamos aquí y eso sí se lo vamos a transmitir a nuestras organizaciones, a las personas que tenemos detrás, como es natural, para que esa también sea la actitud y, de alguna manera, el procedimiento también de la organización, entendiendo que esa debe ser nuestra prioridad y ese debe ser nuestro primer mandamiento. Linares, por delante de nuestras apetencias políticas, personales, individuales y esa cuestión en la que hemos mostrado todo nuestro acuerdo y armonía, independientemente, que, como es natural, pues, se produzca el debate futuro, la disensión o el desacuerdo en determinadas cuestiones que tienen que estar unificadas en la parte que a todos nos interesa, en la parte comunitaria, en la parte ciudadana y es así como entendemos que deben de percibirnos los linarenses, los y las linarenses. Y si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, es una cuestión que hemos hablado en esa línea y porque tenemos que predicar con el ejemplo, les comentaba también que, independientemente de lo que pase el día 13, la sesión de investidura, si el alcalde es quien habla, pues, seguiremos en la línea de que la comisión de gobierno esté integrado todos los grupos políticos, como sabéis, es una potestad del alcalde de la composición de la comisión de gobierno. Pero entiendo que debe ser integrador, que esté en todos los grupos, en esa comisión ejecutiva, en esa comisión que es donde se ratifican los asuntos de las comisiones informativas, antes de pleno. Y eso creo que es un paso importante en ese intento de conciliación. Estamos obligados a la conciliación y a la armonización, independientemente, que ya digo, se mantenga cada cual su identidad, ideología, planteamientos, programas y demás, que lo que tenemos que hacer es que converjan en la parte que a todos nos interesa. En lo que ha dicho el alcalde en funciones, la reunión ha transcurrido de forma cordial, se han hecho planteamientos básicos y en esta ocasión manifestar que desde el Partido Popular al que represento la actitud va a ser cordial. Entendemos que se tiene que sintetizar prioridades, que la ciudad está reclamando a gritos, nuestra ciudad está padeciendo una situación dramática en la que nos quiere ver todos los ciudadanos, desde los jóvenes, los mayores, unidos por y para Linares. Esta reunión me ha parecido interesante, productiva. El plan lo tendremos que analizar, como no puede ser de otra manera, desde a nivel interno, desde el partido. Habíamos manifestado nuestra intención de no acceder a este Gobierno de concordia. Sí, de concordia, sí, pero de concertación. No entendíamos que tenemos un programa sustancialmente diferente al que planteaba el Partido Socialista, pero es verdad también que tenemos cosas que nos unen. Y nos apetece que esta nueva legislatura trabajemos con más énfasis en aquellas cosas que nos unen que en aquellas cosas que nos separan. Trabajando desde la oposición o como nos coloque el Pleno Institucional de Constitución del Ayuntamiento, lo que sí vamos a hacer es trabajar con disciplina, con lealtad a la institución y dejándonos la piel por y por los linarenses. Bien, en primer lugar, calificar esta reunión como positiva, una primera toma de contacto de los que hemos sido candidatos en esta elección y hemos tenido representación. Es decir, efectivamente, nos parece positiva porque se han hecho planteamientos sobre actitudes que podamos llevar durante la corporación, como la cordialidad, como las buenas formas y como el entendimiento. La capacidad de llegar a acuerdos que yo creo que se ha demostrado también en la corporación anterior y yo tengo la sensación de que en esta también va a ser positiva. Izquierda Unida no es ningún secreto, va a poner siempre su programa por delante, pero no como un arma arrojadiza, sino como, bueno, poner en líneas fundamentales de actuación a las que nosotros nos debemos, puesto que nuestra militancia y nuestros votantes así nos lo van a exigir. Luego entendemos que a lo largo de la corporación, que a lo largo del día a día, son muchos los problemas, son muchas las vicisitudes y que tenemos que, sobre todo en una situación como esta, que creo que es positiva, de que no hay mayoría absoluta, de ser capaces de llegar a acuerdos. Como además se ha demostrado, yo creo que la actitud de nuestro grupo político en la anterior corporación ha sido no siempre hemos podido llegar a acuerdos, pero hemos sido capaces de llegar a acuerdos importantes. Con respecto a la investidura, nuestra agrupación política va a hacer una asamblea previsiblemente el próximo domingo, día 7, en la cual se decidirá cuál va a ser nuestra actitud y cuál va a ser la aportación que hagamos y el sentido de nuestro voto en esa sesión de investidura, porque, teniendo en cuenta que el gobierno de concertación parece ser que no va a ser posible, pero bueno, si entendemos que podría haber otras opciones, en cualquier caso será la asamblea de Izquierda Unida la que decida cuál será el sentido de nuestro voto y cuál será la actitud que tomemos en este caso. La reunión ha transcurrido de una manera muy cordial, hemos puesto, yo creo que hemos puesto sentado las bases para hacer una legislatura donde todos podamos arrimar el hombro, donde podamos junto a empujar esta corporación para que Linares pueda salir de la situación en la que se encuentra actualmente. En cuanto a la intención que tenemos ciudadanos para esta legislatura, nosotros ya lo hemos dicho en campaña y lo ratificamos ahora, nosotros venimos aquí a arrimar el hombro, estamos abiertos a pactar y a hablar cualquier tipo de propuesta, no así a priori en principio nosotros ya dijimos que nosotros no pactaríamos sillones ni puestos, pero sí podemos pactar políticas que a lo que hemos venido. Nuestra intención en cuanto a la investidura del próximo día 13 la tenemos todavía que analizar internamente a nivel de partido, pero nosotros ya desde aquí nosotros tendremos una mano hacia el resto de los grupos políticos hacia el próximo alcalde para que sobre todo por el interés de esta ciudad y llegar a acuerdos en lo más sustancial para los problemas más graves que tiene esta ciudad que evidentemente es el empleo, es la industria y es la economía. Desde aquí ya digo que Ciudadanos viene a aportar, yo creo que es el momento de que todos arrimemos un poquito el hombro, de que bueno, de que los grandes proyectos que necesita esta ciudad que quizás no sea competencia directa del ayuntamiento pero que sí entre todos podamos hacer presión para que esos proyectos se lleguen a Linares porque es realmente necesario y desde aquí Ciudadanos todo aquello que sea por el bien de Linares va a estar abierto. Nosotros ya hemos manifestado nuestra posición en ese sentido pues bueno CILUS se demuestra un poco más ágil que el resto de las organizaciones y bueno nuestra posición es mucho más clara nosotros no podemos apostar en principio por una idea que no sea la que defiende CILUS en ese sentido nuestro programa electoral comparte diversos bloques no podría cuantificarlos pero yo diría que con cada uno de los grupos hay puntos de acuerdo claros por tanto CILUS se va a mostrar siempre dialogante y por supuesto cuenta con el compromiso mío personal y de mi equipo de que vamos a atender manos para tratar de solucionar todo lo que sea posible y bueno y de colaborar incluso fuera de la de la institución como tal del ayuntamiento si fuera necesario nosotros nos mostramos por supuesto abiertos a todo lo que podamos aportar bueno también CILUS lo que como hemos dicho lo que busca es que sus ideas diferenciales en algún momento pues se puedan poner en práctica eso hasta el momento vemos que va a ser difícil pero pero bueno nosotros seguimos con ello y esperamos que ese diálogo abierto que se propone pues que luego se materialice en hecho sepa lo que la así lo que seuma lo que seuma que seuma 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 lo que seuma seuma seuma